y estamos de regreso y hoy si ya estuvo la comidita a la jessica no pierde el tiempo y le está dando ya con todo provecho jessica y acá está jessica dándole con todos así que agradeciendo suscriptor ahí a carlos ahí está ahí nos ha mandado lo que es este convivio y pues ahí está la carnita mira están sirviendo las chicas están sirviendo las chicas para que nos sentemos todos juntos a comer rico 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 ricos exacto así es en eso tenemos a comer carnita así es va a comer detrás comer detrás de cama está con otra pero te tengo que a dar cuando pasa la cámara jajajaja a ver qué estamos y caballeros de antemano buen provecho para todos allí y pues acá estamos ya finalizando ya lo que es la serie de grabación de este convivio gracias al gentil patrocinio de carlos ahí estamos en estos momentos vamos a pasar bien hoy sí hoy sí es que no lo había probado así que a sí que lo probé y sí pero no me le ponga mucho porque yo apenas inicio en eso este así que este chomín y porque no te susto no porque no pasa a la mesa pues vamos a pasar la mesa este ok agradecimientos especiales ahí a todas las personas que siempre están pendientes de nuestros vídeos en serio muchísimas gracias por estar formando parte de nuestra familia salvadores se ve gracias por estar ahí pendiente y recuerden que el miércoles viernes y domingo estamos a las 7 hora del salvador de la noche en vivo en vivo y en directo y a todo color exacto así es eso es miércoles viernes y domingos estamos en vivo a través de youtube ahí el salvadores se ve siempre online ok este ahí están las chicas sirviendo los platos de comida y eso ya para para empezar a disfrutar de lo que es de los sagrados alimentos así es cabal así es agradecimientos especiales ahí a carlos a carlos que dios te bendiga sabes que de dios vas a recibir tus bendiciones por compartir esto con nosotros sí y pues muchísimas gracias en verdad vamos a comer súper delicioso así es así es así es así es ok entonces acomodense chicas por ahí en la mesa que es lo que no debes estar ¿Ese? ¿eh? sí milix ahí me le echa el vídeo por favor eso es rico ¿eh? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ajá perfecto el de miguel ¿o no? ¿ah? no ¿cómo? no te entiendo no te entendí Laura no te entendí laura no te entendí oh sí siempre siempre no si por eso igual le diga yo no te entendí 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 ¿viste a una chica de ganar uno? ajá como no puedo venir sí 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 así que vayas chicas señoritas buen provecho yo te compré un chile pero que no picara ay yo como solo lo vi yo lo agarre yo no 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 lo podía probar porque estaba sellado es que sí no obviamente es verdad obviamente te estoy diciendo que vayas a comprar un chile que no pique porque o sea a mi no me gustan los que no pican demasiado ajá cabal porque este hasta aceitillo tiene porque imagínate a ver desde cuantas veces estaba reservado ahí bueno a ver cómo estará eso chile es chile chile es chile hay que darle ¿cuál le vas a echar? si a usted le gusta el chile coma no no hay problema si no le gusta pues ni modo no se puede usted ya sabe que a mi es chile mexicano ah pues dele dele entonces es mi favorito dele chivo entonces provecho ahí gracias este chicas gracias por los sagrados alimentos eh este lo vamos a a comer ahorita chomín vení chomín vení chomín muchísimas gracias en verdad que Dios te pague y ponelo ahí en la mesa chomín en la mesa ponelo en la mesa ponelo ahí por favor no por ahí ponelo por seguridad vení acá chomín ayúdame acá con la cámara por favor mantenela ahí ahí como la ves ahí estable no la muevas dale agarrala ahí ahí mantenerla ahí ok este chicas pues esto ahí Carlos lo hizo con mucho cariña porque la pasamos bien sin duda alguna ahorita vamos a comenzar a pasarla súper bien y acá vamos a hacer los sagrados alimentos algunas de las chicas ya lo están haciendo ya están participando los sagrados alimentos y pues aparte de aparte de lo que es de eso de la comida pues me dijo que les mandaba por ahí una pequeña sorpresa a cada uno de los integrantes qué qué es mireida 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 acá tiene acá un 20 dólares qué pica 20 dólares son 10 suyos ¿el qué? Oh, Dios mío Oh, Dios mío 10 de la Alexia Y acá están lo que son también 10 para la otra niña, la Cachetito Junior. Gracias, Dios te multiplique. Te mando muchos pesos ya. Tenemos, gracias a ti. Bendiciones. Yo tengo 3 hijas. Milixa, venga, Milixa. Yo tengo 3 hijas. Milixa, Milixa, tiene 10 dólares para usted y 10 dólares para su hijo Axel. Gracias, Carlos. Dios te bendiga. Gracias por la comida y gracias por esto. Muchísimas gracias. Gracias, bendigo. Con mis 3 niños y yo con 40. 10 para usted y 10 para su hija Aitana. Ay, muchísimas gracias. Le hicimos la entrega a lo que es ya a Nereida, a Milixa y a Pati. Vamos por Jessica. Aquí tiene 10 subidos. Y es de la Gisela. Ay, gracias. Yo tengo 5. Yo tengo 5. 5 que va a parir más. No, no, no. Suyo. Tienes los nuestros patas en el fe. ¿De dónde la niña grande? Ahí está. Espérate, ya está. No, 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 no. Ahí está el suyo para la niña grande, Gisela. Acá está para la Carlita y para la UAU. Ay, vaya. Gracias, qué bendición. Yo tengo 4 minutos. No se da 3 minutos. No quiero ver. Dice que cuando hay niños hay muchísimas, pero muchísima bendición. Gracias a Carlos por este regalo. Gracias. Bendiciones. Los ha caído del cielo. Gracias. Wendy y Laura viven acá cerca, así que le puedo dejar uno de a 20 entre las dos. Agarran 10 cada uno. Gracias a Carlos, Dios te bendiga. Gracias. Pero por ustedes, como nadie te conoce. Gracias. Acá está también lo de Alejandra con su hijo Daniel. Acá están 10 cada uno. Me dijo, Alejandra, le comenté yo que si iba a hacer esto, pero me dijo que no iba a poder estar acá presente. Entonces me dijo que se lo guardara, se lo vamos a guardar. Exactamente. Este, acá falta Chover, falta Massini, falta Miguel. Y tú. Y a yo, y a tú. Y a tú, y a yo. Entonces, este, bueno, cuando venga Miguel, bueno, Miguel no está, ahorita salió allí urgente. Cuando venga Miguel, le vamos a entregar su dinero. Ajá, y el que le dé a Massini. Pero yo no lo voy a guardar porque es su esposa. Personalmente se lo tengo que entregar. No, lo que es de él no lo voy a decir. No, yo sé, yo sé, no, no, pero personalmente. Igual, yo le voy a dejar acá un billete a Kimbich de la 20 para que agarre 10 gel y 10 Massini. Y, este, y eso, no, falta, vamos a ver. Falta tú, Chover. Los cuatro hombres faltan. Vaya, se lo le deja a Miguel para que le dé a Massini. Vaya, y usted si quiere le da y haga Chover. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, vayan, vamos a hacer la cuenta. Acá está Massini y Miguel. Chover y yo. Y yo, y yo, y el hijo, que te estoy esperando. Que te estoy esperando. No, mentira. No he escuchado nada. Estamos jodiendo. Arriba. Este, sí, igual la, bueno, si quieres hacerlo, se lo da. Bueno, pero igual yo tengo que cambiar. Pues sí, yo te lo he cambiado, pero de bochillo. Espérame, ¿quiere a ver? ¿Qué eres chile? No, mi amor, bien. No, no, mucho chile. Como mira, ahí tiene un teo todavía. Vaya, para que se lo lleve a Chover. Ah, vaya de esto. 10 días para Chover. Exactamente. Este, con Massini yo llamo a ver cómo. No, me está la de Bilati. No, me contacto porque. Gracias a Carlos por esta linda misión que nos ha regalado el compito. Bien, bien. Por también acordarse de nuestros hijos. Dios me lo bendiga y se lo multiplique mucho. A usted le dedica algo para usted y sus niñas. Igual Jessica, Laura ya tiene. Wendy ya tiene. Pati ya tiene. Usted dice que tiene Bilati. No, yo me falta todavía. Faltó lo de mi hijo. Ah, vaya, está bueno. Me la aploro, la donación. Acá lo de Chover ya está. Y me lleva a Bilati. Me lleva a Bilati. Está, Pati, emocionado. Por un rato puro, puro niño chiquito grita las patas y por un rato. ¡Eh, eh, eh! Bueno, entonces... Ah, muchísimas gracias, Carlos. Falta Massini. Acá falta Massini. Acá lo tengo. Ya está, Newton. ¿Cuántos cabales? A mitad larga. Sí, estuvo. Sí, estuvo, Newton. ¿Está franca? No, no falta nadie, seguro. No, no, no. No, no, no. Sí, estoy aparte con el niño. Sí, mamá. No, 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 no. Voy a compartir un poquito ahí. Ok, está bien. Entonces, igual ahí le estuvimos dando a las hermanitas de Pati. Sí, sí, eso. En el video se lo va a mandar personal, Newton, porque como son niñas, verdad no puede ser. Así es, ahí las hermanitas de Pati ya se les hizo la entrega. Y ese director ya está sabedor, ya le enviamos ahí lo que es un videito ahí donde le estábamos viendo la entrega. Gracias a Carlos, hoy se ha vencido con todos nosotros. Gracias, bendiciones en tu trabajo. Que Dios te bendiga y derrame muchísimas bendiciones sobre ti en tu trabajo. Que Dios bendiga a tu familia también y que te cuide donde quiera que hagas. Sí, porque esto que nos ha dado ahorita, este cena que es rico, muchísimas gracias. Esto que nos ha dado regalitos para nuestros niños, ya vas a ver que lo vas a recibir al triple. Al triple. Ya verás. Ok, entonces chicas, ahora sí a comer. Tranquilos. ¡Salud!